Ariel Pereira. El Izzari la tira, la corre, se la lleva, genial. Va a enfrentar el arquero por arriba, El Izzari por arriba. La pico El Izzari, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! A los 7 minutos, el mejor de la cancha. El mejor de Quilmes. ¡Viva el fútbol, viva El Izzari! ¡Talento puro rompió!